Perfecto. Ah, pensé que estaban en silencio. Bueno, ¿quién empieza? Adelante, Marcos Carmen. Confiésense. Yo un poco recién estoy volviendo a revivir o a rememorar todo porque ha pasado todo tan rápido. Ni siquiera he podido escribir nada en ninguna red social de todo lo que se ha vivido. Pero bueno, para mí ha sido una experiencia inmensa. Creo que todavía no llego a dimensionar el nivel de experiencia que yo he tenido. Primero porque los he conocido a ustedes, que tantos años hemos estado así. Y haber podido viajar y haberlos conocido. Y además haber compartido la casa, haber compartido 24 horas al día. Eso fue tremendo, ¿no? Porque la verdad que son seres humanos inmensos. Y bueno, me ha tocado estar con Amparo y con Shirley realmente 24 horas al día. Y la verdad que son tremendas personas, tremendas mujeres. Creo que tampoco ni siquiera ellas dimensionan lo que son. O sea, se la tienen que creer un poco más y avanzar y avanzar porque es tremendo. Y después, lo que me llevo de encuentro, la verdad que muy buena la organización, muchísima gente. Todo muy acogedor, muy integrador. Y a los que no han ido, un poco sacarles ese misterio de qué se tratará ese evento tan grande. Ese evento era muy lindo porque se aprendía mucho desde lo técnico, de las metodologías ágiles y de todo también lo soft y todo lo que se puede conversar. Como venimos haciendo en nuestras reuniones de los días martes, como hacemos nosotros. Y el formato era el del Open Space, que nosotros lo hemos hecho en nuestros Agile Artesanos. Igual, presentamos a la mañana o bueno, al inicio, los temas tratando de conquistar corazones para llevarlos a nuestra reunión. Igual que hemos practicado nosotros en nuestros Open Space. Y después la gente iba pasando por las distintas salas, nada más que físicamente, para participar o de actividades o para aprender o para conversar. Fue muy intenso porque la verdad que empezábamos muy temprano y terminábamos muy tarde. Y por ahí han quedado muchas ganas de poder participar en muchas reuniones que no llegabas. No llegabas y también todo lo que pasaba afuera, ¿no? En los pasillos. Que te conocías con gente que habías visto en algún webinar, en algún artículo. Y vos dices, ¿qué está aquí? No sé. No, está aquí. ¿Dónde está allá? Uy, vamos a saludarlo, ¿no? Eso ha sido muy interesante. Y me parece que a mí me ha servido mucho para ver que lo que nosotros hacemos aquí no está lejos de eso, ¿no? No somos una empresa, no somos una empresa grande, no somos una empresa tecnológica, pero no estamos lejos de lo que pasó ahí ese día. Gracias, María del Carmen. Muy bien. Yo pues sí también quería compartirles. Personalmente, pues no había tenido la oportunidad de estar en un evento de estos tan grande con tantas personas. Éramos alrededor de mil, mil doscientas personas. Fue un evento de muchísimo aprendizaje, de muchísimo compartir, de mucho aprender. Y para mí fue muy, muy, muy importante porque uno a veces con el día a día, con el trabajo que uno tiene en los talleres, y a veces se olvida de uno mismo, de hacer un alto, de pensar y de parar. Para mí fue, pues personalmente, vuelvo y digo, fue maravilloso, grandioso. Y lo que pude fue aprender muchísimo. Y yo pienso que desde ahora en adelante uno debe tomar las cosas con un poco más de calma, con un poco de más, pues más de espacio, más tranquilidad. Y no sé, fue muy grandioso. Yo ojalá que todos tuviéramos la oportunidad de estar en un evento de estos tan bonito. Amparito, ¿quieres abrir la cámara de pronto un poco, un poquito? Sí, claro que sí. Ojalá la señal esté bien. A ver. Ahí estoy. Yo sí agradecer nuevamente a Liz, a don Carlos, por habernos dado esta oportunidad tan bonita de compartir, de conocer, de aprender. Muy hermoso el evento. Gracias. Vos has llevado compañía, has ido, vos y tus gusanos, o tus gusanos y vos. Sí. De todos lados. Yo dormía, estaba la mesa de luz en el medio, los gusanos en la mesa de luz. Y yo me decía, no tienen miedo, no, que voy a tener miedo. Están amastrados. Sí, lo llevábamos. Ellos son los verdaderos artistas, sí, le digo yo eso. Ahí estuvieron conmigo. Bueno, pues yo llego al evento con dos objetivos. El primero, pues, era atender la invitación que nos hiciera don Carlos y Liz. Y hacer la demostración de oficio, ¿no? O sea, ese era el objetivo que iba planteado. Esa era mi razón de ser, de estar en ese evento. No había dimensionado, no había pensado en todo el evento como tal, ¿no? O sea, a pesar de que en las charlas previas se había comentado, pues, de que era una oportunidad de estar, de aprender, de conocer personas, de intercambiar experiencias. Bueno, pero eso había pasado a un segundo plano y, como les digo, pues, el objetivo era atender la invitación y estar haciendo la demostración de oficio. Sorpresivamente, bueno, pues, yo llego tarde a Armenia, ¿no? Llego a las tres de la mañana del día que teníamos que estar ya en el evento. Entonces, pues, no, no alcancé a aterrizar en Armenia. O sea, yo llegué y al otro día, pues, ya estuve en el evento. No sé cómo pasó, pues, todo eso así tan rápido. Y cuando estamos entrando en el evento, tenemos que pasar al frente de toda esa multitud. Entonces, pues, no hubo tiempo de nada. O sea, fue una muy buena bienvenida, ¿no? O sea, pues, fue muy bonito todo, muy sorpresivo, pero, pues, muy acogedor, ¿no? O sea, sentirse en medio, pues, de un evento tan grande. Y ahí yo creo que cuando la maestra Amparo está diciendo unas palabras, luego Liz. Bueno, la primera fue Shirley, ¿no? Ahí empiezo yo a entender la dimensión de todo lo que teníamos en esos tres días. Entonces, nada, yo había preparado unas palabras para ese momento, pero se me olvidaron. Al final no dije ni la mitad de lo que había preparado, pero bueno. O sea, fue muy bonito. Y ya después encontrarnos con cada uno de las personas que hemos conocido aquí en este espacio, pues, de manera virtual, de reconocernos, pues, ya de manera física, de compartir un espacio. Para mí fue muy emotivo y, pues, de un agradecimiento inmenso por tener esa posibilidad de estar ahí con ellos. Nada, pues, entonces ya después de la presentación que tuvimos que hacer de manera sorpresiva, pues, ya llevábamos los artículos que íbamos a trabajar y yo me disponía a eso, pero antes de empezar a trabajar, ya habíamos visto el Open Space, pues, ya habíamos estado pendientes y ya, pues, digamos que los bombillitos de alerta se habían encendido y había muchos temas y muchas cosas que llamaban la atención. Entonces, ahí se presentó, pues, el dilema de si hago el trabajo al que me invitaron a hacer la demostración de oficio o me escapo a las charlas, ¿no? Tuvimos que manejarlo, pues, lo manejamos, creo que bien, atendiendo las dos cosas, creo que se hizo. Y eso fue el primero y el segundo día. Ya el tercer día, y más con la charla que teníamos que hacer nosotros, ya la demostración pasó a, o sea, pues, ya no hicimos, pues, demostración como tal el tercer día, sino ya nos dedicamos a terminar de compartir, ¿no? Todo muy, o sea, un evento demasiado grande, o sea, no le cabe en la cabeza a una persona, tanto, pues, que tienen que ser muchas personas quienes se encargan de eso. Y contarlo es fácil, ya después de haberlo vivido, pero, pues, todo lo que hay detrás de un evento de esos no termina de caberme en la cabeza, pues, sí. Y, pues, al igual que la maestra Amparo, el agradecimiento, pues, siempre por la oportunidad de haber estado en un evento tan bonito, pues, y conocer, y venirnos con tantas inquietudes, ¿no, maestra? Pues, una de las inquietudes era sacar tiempo para nosotros, pero mire, aquí estoy trabajando. El oficio no nos, no, no, o sea, tenemos que ser consecuentes también, ¿no? Y digo, hemos trabajado fuerte también para este momento. Es cuestión de saber organizarnos y saber entender también nuestros, nuestras necesidades, ¿no? Y nuestros espacios para que el trabajo no se convierta en lo que, paradójicamente, pues, en lo que se busca el movimiento allá, él busca como que reevaluar, ¿no? Entonces, yo asistí a una charla que plantea una semana de trabajo de cuatro días. Y, pues, mírenme, yo estoy trabajando horas extras y estoy trabajando, o sea, desde que llegué, desde que volví a Pasto, estoy trabajando los dos domingos que he estado acá, he seguido trabajando. Entonces, pues, son muchas cositas que hay que ajustar. Perdonen si me extendí, pero estaba emocionado. Yo creo que la llegada nuestra ahí al evento, que llegamos, para los que no estaban, es llegamos tarde. Y, bueno, ya estaban todos ahí, eran 1.200 personas en el salón. Y yo escuchaba que la nombraban a Liz. Y yo digo, no sé, la estarán nombrando por nombrar. Y la vuelven a nombrar y le digo, Liz, te están nombrando. Y ella dice, vamos. Y entramos por atrás y empezamos a correr con las bolsas, con los gusanos, todo. Y ahí subieron con los sombreros, con todo. Y subieron al escenario y fue una, estaban todos. Yo creo que si hubiéramos estado desde el principio y veíamos llegar toda esa gente, ahí se complicaba la fluidez con la que han hablado. Y la espontaneidad, porque es como que era impactante la cantidad de gente. Y ahí nos quedaba otra que decir, bueno, aquí estamos. Fue muy gracioso. Fue muy gracioso llegar a las corridas. No sé, Juana, ¿cómo nos ha visto? O cómo ha visto a los artesanos, más que nada. No, María del Carmen, a todos me presento. Mi nombre es Juana. Conocí a Amparito, a María del Carmen, al maestro Oscar. La verdad fue una experiencia única. Y le dije a Liz, por todas las interacciones que tuve con ustedes, quiero ser parte de Ágiles Artesanos. Y por eso estoy el día de hoy acá, uniéndome a esta comunidad también. Entonces, no, porque les cuento desde mi experiencia. Digamos que yo llevo relativamente en este mundo de Agilidad poco, como tres años. Y en marzo me dio por unirme a un grupo que decía Organizadores de los Ágiles. Y ahí me encontré con Liz. Comenzamos a trabajar todo el tema de cultura. Ahí fue que yo comencé a conocer realmente qué es nuestro país. Porque, pues, no sabía muchas culturas, comunidades indígenas, oficios. Entonces, eso fue un proceso muy lindo. Y de la mano con Liz de que lo pudimos materializar. Entonces, pues, estar detrás de la logística de un evento, conocer personas increíbles, es totalmente diferente la experiencia de cuando uno solamente asiste. Encontrar como el tema del servicio. El tema de que todos estamos conectados con un propósito, que es conectar, conocer, aprender y servir. Algo me pasó muy bonito y cuando tenía oportunidad, me la pasaba en las charlas que se hacían de los paneles de los artesanos. Y es algo, como decía Liz, y ellas siempre lo dicen. Que de pronto ustedes dicen que aprenden de nosotros, pero nosotros estamos aprendiendo de ustedes. Ustedes nos enseñan con sus oficios, con sus pasiones, Bueno, para los que de pronto acá no sabían, un día yo le dije a Liz, mira, me encanta el tema de la transformación de las mariposas, he hecho varios retros. Y salió un proyecto muy lindo que hicimos con Amparito, de hablar de un podcast de la transformación de la mariposa y cada una de sus cohesiones. Entonces, compartir esos conocimientos me parecieron excelentes. Excelente, verlos en acción, ver de que cada uno relataba de cómo comenzó en este mundo, de sus oficios, de digamos cómo optimizan cada uno de los materiales y hacen cosas hermosas. Fue muy bonito y algo que de pronto Liz y muchos de ustedes notaron es que decían qué chévere traer los oficios, qué chévere que estén representando nuestra cultura, aprender de cosas que uno ni siquiera sabe dar, o sea, tener esa cercanía con los sombreros, con los gusanos, ver las obras. Entonces, algo muy bonito y que pues un proceso que vimos era que al principio de pronto eran todos tímidos al final, eran en diferentes charlas participando, ¡ay, hola, mira! Conectando con gente. Entonces, chévere que hayan vivido eso, porque es una experiencia única de poder estar acá con ustedes y decir, ¡ay, la pasamos chévere en la fiesta, la pasamos chévere en las charlas, nos conocimos, nos reímos! Entonces, eso es como lo importante. Y nada, agradecerles por abrirme el espacio, por permitirme de aprender de ustedes y pues estar acá con ustedes. Estamos por aquí con Karen, con Nora, con Giovanni, con Edgar. Si tienen preguntas de una, mientras yo voy buscando los resúmenes gráficos que hizo Carlos Arturo de las charlas para compartir. Gracias. Hola. Tenía la mano levantada, pero entonces habla. Ay, perdón, ahorita no la había visto. Adelante. Hola, no, pues quería saludarlos. Yo andaba como despistada de todo lo que pasa. Como que me parece súper chévere oírlos, saber cómo les fue allá. Mira que yo no sé qué pasó. Liz avergonzadísima porque no me interese. Desde 20 años no tuve, pero así mi cabeza no existía. Cuando los vi allá como que, ¡Ah! ¿Qué es eso? No tengo ni idea. Y entonces es muy chévere como poder verlos a ustedes hablando de eso porque pues la verdad es que no tengo ni idea de qué se trata de eso. Y siento que a veces estoy toda perdida con el tema de la agilidad. Me falta agilidad mental para entenderlo. Pero es muy chévere escucharlos y ver cómo les fue, todo lo que hicieron. Eso me pareció muy bonito. Y que ustedes puedan contarnos bien a los que no fuimos, todo lo que pasó con detalles y todo para saber uno también cómo es, de qué se trata, porque la verdad no tenía ni idea, ni idea del evento. ¿Por qué? No sé, pero no tenía ni idea. Pero es chévere escucharlos. Me gusta mucho otro. Me gustaría saber mucho cómo todo, de qué se trataba, todo eso porque yo la verdad no lo tengo como claro todavía. Pero se veía que la estaban pasando muy chévere y que estaban haciendo partidas muy enriquecedoras. Se veía muy chévere. Sí, para mí personalmente, como yo les decía, fue algo novedoso, algo muy, muy grande. Un evento de, pues, con muchísimas personas, todas las personas que estaban allí con deseos de aprender, con deseos de compartir, unos panelistas muy, muy profesionales, con mucho conocimiento y con esa humildad con que ellos compartían todo lo que sabían. Fue grandioso. O sea, algo novedoso para mí, repito, nunca había estado en algo tan grande. Norita, ¿contestamos a tu pregunta o necesitas ampliación? Gracias, Amparito. Gracias. Bueno, pues, todo lo que me puedan contar a mí me enriquece. Está chévere escuchar toda la que les pasa, me parece chévere. Y porque de verdad me siento que estoy muy, muy todavía perdida con el tema. Bueno, entender el concepto, no sé si sea un concepto, de la agilidad es bien complejo. O sea, yo que tengo, pues, que he participado de manera virtual y ahora, pues, presencial y hemos llevado un proceso en torno al tema ágil, o sea, no acabo todavía de entenderlo, ¿no? Porque creo yo, pues, que explicarlo con palabras, bueno, los teóricos del tema sabrán de pronto y quienes tienen más experiencia en el proceso, pues, podrán explicarlo, ¿no? Yo lo veo como unas ganas de hacer las cosas un poco más conscientes, ¿no? De volverse más consciente de todos los procesos, de todo lo que uno hace, ¿no? Y buscar alternativas en diferentes conocimientos, porque siempre uno lo hace, o pues nosotros, o yo particularmente, lo hago, pues, desde mi experiencia como artesano, pero hay muchos otros campos de conocimiento que pueden aportar a lo que yo hago y me doy cuenta de que el trabajo artesanal, la forma como se lo hace, obviamente las consideraciones que se tienen para hacer el trabajo artesanal pueden también aportar en otros campos que no necesariamente son los artesanales, ¿no? Entonces, es todo eso revuelto que, pues, alcanzo yo a dimensionar y a poner en palabras, pues, la experiencia del evento y si me preguntan qué es la agilidad, qué es el agile, estoy en eso, ¿no? Y, pues, no sé si haya una respuesta única a la pregunta concreta que hace Nora de qué es el agilidad. Aparito, gracias, Oscar. Desde tu experiencia, ¿qué podrías contarle a Norita con esa pregunta y esa duda que ella tiene? Y antes de darte la palabra, tenemos cinco minutos, se acaba el link, yo armo otro y seguimos, ¿les parece bien? Ok. Para mí, agilismo, o sea, con la experiencia que yo viví, es aprendizaje, es, sí, o sea, yo personalmente estuve en algunas salas con algunos temas, pues, con nuevos para mí y uno de los que más me, pues, lo pone a pensar a uno y a analizar es cuando en una sala estábamos tocando el tema sobre el medio ambiente. El panelista decía que muchos de nosotros tenemos como es, la NASA no nos da todos los, como los datos exactos de cómo poco a poco hemos venido acabando con nuestro planeta, que nos falta muchísima conciencia, nos falta muchísimo más respeto por la naturaleza, más compromiso, más respeto por nuestro ambiente. Yo me voy a pensar lo que él nos decía con sus palabras, con lo que él sabe y el daño tan grande que nosotros estamos haciendo. entonces yo pienso que ahí uno adquiere muchísima más conciencia y uno, pues, aprende a que la naturaleza, que la biodiversidad hay que respetarla porque eso no es infinito, se nos va a acabar. Esa charla me voy a pensar y viendo, pues, los datos tan concretos, tan certeros que el Señor tiene. Porque fueron muchas, me seguimos muchísimas charlas, muchas charlas, muchos panelistas y lástima, pues, que uno no tiene como artísimo tiempo, ojalá uno de ellas todas porque todas son muy interesantes. Gracias. Gracias, Amparita. ¿Alguien más quiere aportar algo para contestarle la pregunta a Norita? Nos quedan dos minutos. Bueno, yo sí quisiera, más que todo, felicitarlos por haber estado en ese gran evento. Pues, realmente tampoco me enteré del evento. No supe ya cuando los miré por ahí en algunas fotos haciendo las exposiciones del oficio, me dije, vean pues, qué bonito. Pues, nosotros veníamos también de participar en el escuartesano, apenas habíamos terminado y me di cuenta de que había allá ahí en un pero creo que por lo que nos están comentando es algo muy bueno, un aprendiz que no se puede volver a repetir incomparable. Creo que seguramente nos tendrán que compartir muchas cosas a un muy breve tiempo, pero de todas maneras seguramente en el descubrir del tiempo nos irán manifestando su experiencia. Felicitaciones pues a todas las personas que participaron creo que hicieron quedar bien a nuestro grupo. Es muy bonito, Amparo, Oscar, todas las personas que estuvieron igualmente le hicieron a Carlos. Muy chévere que se haya llevado a este encuentro. alguna vez seguramente estaremos también participando nosotros. Sí, eso lo vamos a hablar ahorita ya en el próximo link. Juan César, bienvenido. Se nos va a acabar el link y quería preguntarles si están de acuerdo en continuar con unos segundos. listo, entonces en cualquier momento se va a cortar este pero ya estoy armando el otro. Hola maestro Juan César. Hola muy buenas noches para todas y para todos me place volverlos a ver sí